El aviso fue avalado por el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo Sendejas, quien tomó la decisión debido a que las amenazas han recibido después de una masacre que ocurrió el pasado 8 de septiembre durante una fiesta de 15 años en donde murieron 5 estudiantes. Varios de los sobrevivientes fueron intimidados, lo que generó pánico en los planteles y entre los padres de familia. Mientras tanto, en Monterrey está nuestra compañera Sara Soberano y nos tiene todo el reporte de la Guardia Nocturna. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días, perdóname. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para relatar los hechos violentos que se registraron durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, la persecución y ejecución de un hombre causó terror en comerciantes y clientes de un mercado rodante en calles de la colonia Villa de los Ayala, en el municipio de Escobedo. Testigos no daban crédito a lo que vieron y escucharon. Un hombre, a bordo de una camioneta pick-up en color rojo, huía de sus atacantes que venían disparándole. En esta carrera, el ahora auxilio chocó con dos automóviles compactos y se detuvo en un terreno baldío, en donde descendió buscando huir corriendo, pero la gravedad de sus lesiones no se lo permitieron y cayó sin vida junto a su camioneta. Este hombre fue identificado como Gerardo Manuel Acuña Saucedo, de 33 años de edad. Posteriormente, un hombre que no fue identificado fue ejecutado a balazos en calle de la colonia Villas del Jaral, en el municipio de El Carmen. En este ataque, como daño colateral, víctima de una bala perdida, un niño de entre 5 y 6 años de edad resultó con una lesión en sedal en uno de sus brazos. Según testigos, los presuntos sicarios ingresaron al domicilio de la víctima mortal, que contaba con una edad aproximada de entre 35 y 40 años, activaron sus armas en su contra y huyeron. Desafortunadamente, el pequeño que jugaba en la entrada de una casa aledaña lo alcanzó una bala. Afortunadamente, su herida no fue de consideración y no requirió su traslado a un hospital. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Mique Azana y Azara. Perdón, y es momento de irnos a Guadalajara. Esta madrugada se generó información importante y Fernando Núñez, corresponsal de Imagen y Noticias, nos tiene todos los detalles. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Te saludo desde Guadalajara con información relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Te cuento, un conductor de vehículo de plataforma perdió la vida tras una agresión directa de arma de fuego. Cabe destacar que este violento crimen se registra a tan solo tres días de que otro conductor muriera en circunstancias bastante similares en la misma colonia del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta es la historia. A pesar de los intentos por salvarle la vida, un conductor de plataforma murió en un puesto de socorro tras haber sido atacado a balazos en repetidas ocasiones en las inmediaciones de la colonia Arroyo de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque. Corría los primeros minutos de la madrugada cuando ocurrió el violento crimen. El chofer del vehículo, en un intento desesperado por buscar ayuda, llamó a su esposa para contarle lo que había ocurrido mientras conducía lesionado hasta una gasolinera ubicada sobre Anillo Periférico y Avenida de la Cantera en la colonia Jardines Santa María, donde solicitó ayuda. De aquí de la gasolinera dijeron que dio vuelta para acá y pues aquí llegó, no sé si lo agarraron en la esquina o llegaron siguiendo, no sé, eso sí, no lo sé. No lo alcancé a ver todavía. ¿Y cómo lo viste? Pues ya lo vi mal, iba medio mal. De manera preliminar, trascendió que la víctima presentaba tres impactos de bala, uno de ellos en el rostro, uno más en el cuello y uno en el tórax. Agentes ministeriales se hicieron presentes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Cabe señalar que este crimen se llevó a cabo a tan solo tres días de que otro conductor perdiera la vida al quedar prensado tras chocar contra un vehículo de carga pesada en la misma colonia luego de que presuntamente fuera víctima de los amantes de lo ajeno. Paco, es la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas desde Guadalajara. El reporte. Y preste mucha atención porque el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana, durante el simulacro nacional 2024, la alerta sísmica será emitida directamente en sus teléfonos celulares sin necesidad de conexión a Internet o de saldo. Así lo alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, esto con el objetivo de ampliar la cobertura sísmica y que todos los ciudadanos reciban el alertamiento, independientemente de su ubicación física, por lo que llamó a la población a estar atentes. Esperemos que esta vez funcione. Banco Multiva presenta. Todo apunta a que el Bitcoin puede llegar a los 60 mil dólares. En los últimos días, la criptomoneda ha estado rondando entre los 55 y 58 mil dólares. Esto por un mejor ánimo del mercado para los activos de riesgo. Los datos en cadena proyectan un aumento en el precio del Bitcoin a medida que sus reservas en los intercambios están disminuyendo y la relación largo-corto cotiza por encima de uno. Por la noche, su precio cerró en 57 mil 800 dólares. El dólar, 18 pesos con 68 centavos a la compra y 19 pesos con 82 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 92 centavos a la compra y 22 pesos con 24 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 12 de septiembre fue de 63.95 dólares por barril. Banco Multiva presentó. En este momento nos vamos a enlazar con Atalo Mata. Querido Atalo, buenos días. Buenos días, Paco. Pues ya en este viernes te tengo información de ayer jueves en la noche lo que ocurrió. También a veces la imprudencia por parte de las autoridades. Es una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En sentido contrario a toda velocidad y sin torreta, atropelló, embistió a un motociclista que quedó lesionado en el piso. Llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para tratar de valorarlo y saber qué es lo que había ocurrido con él. Sin embargo, pues llegaron ahí también algunos vecinos para tratar de detener a los policías y a la patrulla para que no se fuera de lugar y dejara al motociclista lesionado, herido ahí en el piso. Y finalmente, bueno, fue trasladado a un hospital. Aquí, obviamente, pues hay que poner mucha atención. Es la observación que se le hace a las autoridades, a la policía también, para que, bueno, se entiende que en algún momento pudieran tener alguna emergencia, pero pues ellos también tienen que hacerse visibles, sobre todo en la noche, Paco. Sí, claro, es muy importante que prendan los códigos en caso de que estén atendiendo alguna emergencia, porque si no, estas son las consecuencias. Gracias, me quiero Atalo. Hasta pronto, Paco. Hasta pronto. Y bueno, vamos ahora con Jorge González. Querido Jorge, buenos días. Paco, muy buenos días a todos. Les mando un saludo desde las calles de la ciudad. Y precisamente, mucha precaución, pavimento mojado en las principales vías del sur de la ciudad, como el periférico Tlalpan, Viaducto Tlalpan, y todas estas calles y avenidas que, bueno, pues son rápidas y también se tornan peligrosas por el pavimento mojado. En cuestión de previsiones de marchas y manifestaciones, información importante, Paco, son tres marchas sobre el paseo de la reforma durante todo el día. A las nueve de la mañana, bueno, pues sobrevivientes de feminicidio van a marchar de la glorieta de las mujeres hacia el Senado. A las once de la mañana, también la coordinadora primero de mayo irá del Zócalo, perdón, del Ángel de la Independencia a la Embajada de los Estados Unidos, a la Secretaría de Gobernación y posteriormente al Zócalo. A las quince horas, a las tres de la tarde, habrá otra marcha desde el paseo de la reforma a partir de la estela de luz hasta el Ángel de la Independencia. Y finalmente, y pues posiblemente la más importante, Paco, a las diez y media, el Movimiento Nacional de Transportistas, pues está anunciando un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la avenida Capitán Carlos León, están en contra, pues de los taxis de aplicación, todo este servicio que, pues ya de alguna manera es legal en los linderos del aeropuerto. Así es que, bueno, pues van a protestar los transportistas en la avenida Capitán Carlos León. Se prevé un bloqueo, sin embargo, pues es una previsión, vamos a estar muy atentos de esta situación. Por lo pronto, Paco, pues es la información que tenemos y a manejar con mucho cuidado en esta mañana lluviosa. Jorge, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Gracias, Paco, muy buenos días. Son seis veintitrés de la mañana, buenos días allá en Casita. Y vamos con la información meteorológica. Importante, se prevé el impacto de la tormenta tropical ileana sobre el sur de la península de Baja California. Ileana pudiera estar tocando tierra en San José del Cabo entre las nueve y las doce horas, lo que ocasionará lluvias torrenciales para Baja California Sur, intensas para Sinaloa y Sonora, muy fuertes para Durango, fuertes para Chihuahua y el norte de Nayarit, vientos con rachas de 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Baja California Sur, probable formación de trombas marinas, para que lo tomen en cuenta. Se le pide extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, vientos y oleaje. Por otra parte, tenemos la onda tropical número 22, que se desplazará sobre el sureste mexicano, lo que también producirá lluvias muy fuertes para Chiapas, Oaxaca, Veracruz y chubascos para Tabasco, también para que lo tomen en cuenta. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Vamos a ver cómo nos deparan estas temperaturas para este día. Tijuana con una máxima de 24, mínima de 16, Mexicali con solecito, 39 de máxima, 24 de mínima, 36 para Ciudad Juárez, tenemos lluvias para Saltillo con una máxima de 28 y lluvias también para Tampico con una máxima de 31. Monterrey llegará a los 33 de temperatura máxima. Hermosillo con una máxima de 38 y cielo mayormente nublado. Culiacán, ya lo mencionábamos, tenemos lluvias, lluvias importantes para que lo tomen en cuenta y estén prevenidos, una máxima de 29, también tenemos lluvias para Durango, 34 para Torreón y 29 para Guadalajara. Para San Luis Potosí tenemos 29 y también tenemos pronóstico de lluvias, igual que para Guanajuato, Morelia, también con pronóstico de lluvias y una máxima de 25 y 32 para Acapulco, cielo parcialmente nublado. Para la Ciudad de México tenemos una máxima de 25, mínima de 15 y lluvias, lluvias para el Estado de México y lluvias para Puebla también este día con una máxima de 25 y el puerto de Veracruz. Para el sureste mexicano, 36 de máxima para Mérida. Vamos a una pausa, regresamos con más información. En calles de la colonia Pulanco de la Ciudad de México, un hombre fue baleado cuando descendía de la camioneta que conducía. Los primeros testimonios indicaron que dos sujetos armados se aproximaron para dispararle y posteriormente huyeron hacia un vehículo en el que estaba su cómplice. Para médicos que llegaron al lugar, confirmaron que el hombre de aproximadamente 50 años había fallecido. Al parecer traía una camioneta blindada, se bajó de la camioneta y ahí lo esperaron para poderle quitar la vida. Y luego de permanecer encarcelado durante dos años, Pedro N. demostró su inocencia y recuperó su libertad. Familiares aseguran que a pesar de no ser culpable, lo acusaron de cometer de un crimen homicidio en noviembre del 2021 en el municipio de Guamantla. Gracias a Dios, después de dos años, se ha logrado que me otorguen la libertad. Estas son las palabras de Pedro, después de dos años de haber sido detenido, acusado por autoridades de Tlaxcala de un homicidio que no cometió. Pedro N., originario del estado de Guanajuato, fue liberado la noche de este miércoles. Desde el 2022, Pedro estaba recluido en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Apisaco, cuando las autoridades de Tlaxcala lo acusaron de cometer un homicidio en noviembre de 2021 en el municipio de Guamantla. Aunque la defensa de Pedro demostró con testigos pruebas de que era imposible que el joven haya sido el responsable del homicidio del que se le acusaba, fue una copia elegible de un supuesto testigo que no conocían y que nunca se presentó a ninguna audiencia, el motivo suficiente para que las autoridades de Tlaxcala lo privaran de su libertad dos años. Doña Lourdes, mamá de Pedro, agradeció a todas las personas su acompañamiento en estos largos años de lucha para conseguir la libertad de su hijo. No tengo nada más que agradecer a todos, más que el habernos acompañado en este largo caminar. En las primeras horas de este jueves, Pedro y su familia viajaron a su natal Guanajuato, dejando atrás esta pesadilla que vivieron en Tlaxcala. Con información de Miriam Bueno, Imagen. Y bueno, después de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció la llegada de Rommel Pacheco a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, el esclavadista olímpico, ha recibido ya el respaldo de deportistas y de políticos. Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, lo consideró un acierto. El gobernador de Yucatán, el electo Joaquín Díaz Mena, también se sumó a las felicitaciones. Entonces, me parece, por lo menos todo el tiempo que he convivido con él, que ha sido bastante, la verdad es que me parece un tipo muy centrado, me parece un tipo muy exitoso, muy disciplinado, entre varias cosas. Más espero que no pase lo mismo que con la señora, ¿no? Que también todos dijimos, ¡ay, qué bueno, qué gran designación! Y después resultó un, pues bueno, un petardo la señora. Querido Paco, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Me parece que con la gestión de Ana Gabriela Guevara se tocó fondo, ¿no? No creo que pueda ser una peor gestión, ojalá y no, en el ideal está eso. Y durante muchos años me tocó cubrir, estar en diferentes justas olímpicas y obviamente competencias de Rommel Pacheco. Es una buena persona, es un buen ser humano, es alguien que vivió internamente los problemas de no tener apoyos. Y ojalá esa misma empatía pueda tenerla con la actual gestión y por supuesto con todos los arquitectos que hoy sueñan con triunfar y con cumplir todos los anhelos de vida, ¿no? Ojalá mucho éxito para Rommel Pacheco y que el trabajo se vea reflejado en todo el esfuerzo final y el proceso de los deportistas mexicanos. Así es, le mandamos un abrazo, ojalá y le decimos que lo vamos a estar ayudando, por supuesto, que haga una buena gestión. Y también señalando los errores, porque luego se enojan, ¿no? Cuando los criticas, no, para eso también son los amigos, para decirte cuando las cosas están mal. Y es un servidor público, ¿no? Además. Así que, pues vamos a ver, ojalá. Buena gestión para Rommel Pacheco. Y miren, una guardería infantil situada en la alcaldía de Gustavo Amadero fue encontrado sin vida un bebé de un año y siete meses. La causa fue la asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. De acuerdo a la necropsia de ley aplicada al pequeño Joshua, fueron detenidos también preventivamente el director del centro educativo y la maestra del pequeño. Es fin de semana. Si usted va a salir a las carreteras del país, esto le interesa. Vamos a platicar con José Armando García Nuño, director general de Los Ángeles Verdes. José Armando, buenos días. José Armando García Nuño, buenos días. Tome las debidas precauciones y se transita por los siguientes puntos. En el Estado de México, sobre la autopista México-Puebla, del kilómetro 17 al kilómetro 30, encontraremos reducción de carriles por la zona, porque la zona registra aproximadamente 5 kilómetros de fira, esto con dirección hacia la Ciudad de México. En el Estado de Oaxaca, sobre la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura del kilómetro 2, continúa el cierre parcial de circulación por deslave de talud. Aquí estamos pidiéndose tomar las debidas precauciones. En la autopista México-Querétaro, del kilómetro 70 al 81, se registra carga vehicular derivado de la tensión de un accidente en el circuito exterior mexiquense, esto con dirección hacia la Ciudad de México. También, estimado Paco, informar que, autoauditorio, que encontraremos trabajos de mantenimiento en los siguientes tramos carreteros. En el Estado de Puebla, en la autopista México-Puebla, del kilómetro 72 al 74, encontraremos reducción de carriles por labores de mantenimiento, esto con dirección hacia la Ciudad de México. En el Estado de Veracruz, sobre la autopista Latinaja-Cazamaluapan, aproximadamente en el kilómetro 17, registra cierre de circulación por desperfecto en la carpeta asfáltica, esto con dirección hacia el poblado de Cazamaluapan. En el Estado de Oaxaca, sobre la carretera Buenavista-Tuxtefec, cerca del kilómetro 113, se presenta cierre intermitente de circulación, esto en ambos sentidos, por labores de mantenimiento en la carpeta asfáltica. Pedimos de favor disminuir la velocidad al aproximarse a la zona. Hasta aquí el reporte, estimado Paco. También invitarlos a permanecer atentos a las señalizaciones viales. Y si requiere asistencia y auxilio de Ángeles Verdes, por favor, contáctenos a nuestro número 078, desde la aplicación de Ángeles Verdes, la cual se puede descargar de manera gratuita en todas las tiendas para aplicaciones. Muy bien, pues te agradezco mucho, José Armando. Fuerte abrazo. Gracias a ti, fuerte abrazo. Y un saludo a tu auditorio. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias. En otros asuntos, de acuerdo a cifras oficiales de seguridad pública en el Estado de Tlaxcala, se han incrementado la percepción de inseguridad. Algunos consideran que viven uno de los peores momentos de violencia en la historia del Estado. Tlaxcala vive uno de sus peores momentos de violencia en su historia, sobre todo ahora bajo la cuestionada administración de Lorena Cuellar Cisneros. Y es que apenas hace unas horas fueron encontrados más de 15 cadáveres con huellas de violencia y luego de que en abril pasado fueron identificados dos cuerpos de tlaxcaltecas desmembrados. De enero a julio de 2024, Tlaxcala, Estado con 1.342.977 habitantes, tuvo una incidencia de 1.967 delitos de acuerdo con las estadísticas más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la cifra ha ido en aumento. Conforme transcurre septiembre, la mañana del sábado 7 del mes, fueron localizadas partes de un cuerpo humano en inmediaciones de la calle Oaxaca en terrenos de cultivo del barrio Tlaltepango, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. La percepción de inseguridad en Tlaxcala aumentó 3.5 puntos porcentuales de diciembre de 2023 a marzo de 2024, ya que pasó de 43.3 a 46.8% de la población de 18 años de edad y más, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al primer trimestre de 2024. La vida de los tlaxcaltecas se está complicando en este gobierno actual de Cuellar Cisneros, al mismo tiempo de que la delincuencia organizada tiene mayor presencia cada día que pasa. Para Grupo Imagen, Atalo Mata Otón En cada año, el 15 de septiembre, los mexicanos celebramos el Grito de Independencia, que es una tradición que nos recuerda el valor de nuestra libertad y la soberanía. Es un momento que está cargado de simbolismo, pero no solo es una fiesta nacional, sino también es un termómetro para medir la popularidad de nuestros gobernantes. La Plaza del Zócalo se convierte en un escenario en donde la algarabía o la indiferencia del pueblo habla con miles de asistentes coreando o mostrando su descontento, lo que refleja el pulso de la nación. Sin embargo, no todo es celebración. Este año, el Grito en Sinaloa ha sido suspendido debido a la violencia, un hecho que nos recuerda a las realidades duras y crudas que aún enfrentamos. Esta decisión es un reflejo de cómo la inseguridad sigue siendo una sombra que persiste en nuestro país, en donde incluso las fiestas patrias deben de ceder ante el miedo. No podemos celebrar una independencia plena si aún vivimos prisioneros de la violencia. A más de 15 años del ataque con granadas durante el Grito de Independencia en Michoacán en 2008, el cual cobró la vida de ocho personas y dejó por lo menos 130 heridos, es indignante que las víctimas y su familia aún no hayan recibido justicia. No hay un solo detenido y el caso parece condenado al olvido. ¿Qué mensaje estamos enviando como nación si no podemos resolver un acto tan atroz que ocurrió precisamente en una de nuestras fechas más sagradas? Finalmente, no podemos olvidar la importancia del desfile del 16 de septiembre, en donde el Ejército y la Marina juegan un papel protagónico. Su presencia no solo es un tributo a su incansable labor para mantener la estabilidad y la seguridad de México, sino también que inspira a los niños y jóvenes a servir a su país con honor y con valor. En tiempos difíciles, su ejemplo es un verdadero recordatorio del sacrificio que conlleva proteger a México y los valores que juntos debemos defender. Y bueno, ya lo estábamos comentando, en Sinaloa sus habitantes continúan atrapados en la violencia. En cuanto a los motivos de la violencia, confirmó que es por una pugna entre los grupos criminales a raíz de la captura del Mayo Zambada. Está el Ejército en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado. Están pendientes. Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia para garantizar la paz, la tranquilidad, que ayer aquí está Sinaloa. En todo el estado tuvimos dos homicidios. Y esto lo digo lo de Sinaloa también, porque vi en algún reporte de no sé cuántos fallecidos y hoy vimos este informe. Justamente por la ola de violencia, el gobernador Rubén Rocha anunció la suspensión de la noche mexicana del 15 de septiembre en Culiacán. En su lugar se va a realizar una ceremonia civil protocolaria del grito de independencia. De igual manera, el espectáculo musical previsto, como lo decía Marlene hace un momento, quedará suspendido. Esto para priorizar la seguridad de la gente, en especial de los niños. Hemos resuelto del grito del 15 de septiembre, va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Mire, preocupados también por este tema, la Embajada de Estados Unidos, a través de su consulado general en Hermosillo, Sonora, lanzó una alerta a sus ciudadanos para evitar viajar a la entidad. Señala haber recibido informes de robo de automóviles, disparos, operaciones de las fuerzas de seguridad, bloqueos de carreteras, vehículos en llamas y carreteras cerradas en las cercanías de la capital sinaloense, por lo que pide a sus connacionales mantener un alto nivel de vigilancia, bajo perfil, y llamar al 911 en caso de emergencia. Los directores de la secundaria estatal José Santos Valdez en Durango están siendo fuertemente criticados después de que circuló en redes una foto en donde se les ve quemando los celulares de varios estudiantes. Esto según las autoridades escolares porque no hicieron caso al acuerdo al que llegaron con padres y maestros de no ingresar al plantel con estos dispositivos. Por supuesto que esto dio a los internautas mucho de qué hablar. Por una parte, algunos aplauden estas acciones para enseñar a los menores lo que es el compromiso, pero por otra creen que la acción fue exagerada. Usted como padre de familia, ¿qué opina? Esperemos que entre todos estos teléfonos no haya habido un iPhone 16. Y en consecuencia, les dieron una cucharadita de su propio jarabe, pues los maestros responsables fueron reprendidos a la escuela multada. Omar Hernández nos cuenta los detalles. El pasado lunes, maestros de la secundaria José Santos Valdez, ubicada en la capital de Durango, destruyeron y quemaron objetos decomisados a los alumnos, entre ellos teléfonos celulares. Algunos estudiantes fueron obligados a ser testigos de esta medida correctiva avalada por la directora del plantel. El reglamento definitivamente no tiene nada de eso como para que hayan malinterpretado un reglamento. O sea, es totalmente inaceptable la conducta de la directora Hilda Patricia Ortega. Tanto la Secretaría de Educación como la directora de la secundaria se negraron a dar su postura sobre la destrucción e incineración de los objetos decomisados. Sí está, pero estoy ocupada y se va a tardar un buen rato. Y si díale que estoy ocupada, voy a estar ocupada gran parte del día. Ante el silencio de las autoridades educativas, los padres de familia piden al gobernador Esteban Villegas aclare los protocolos para el destino de los objetos asegurados a los estudiantes. Una vez que el señor secretario da a conocer el tema de la regulación, porque no es prohibición, la regulación de los celulares, pues entonces en ese sentido, como se dijo en su momento, como el propio secretario lo dijo, cada institución debe de tener su protocolo, pero son 5 mil instituciones de nivel básico. Entonces hay 5 mil protocolos, pero tampoco quiere decir que uno de ellos sea el destruir celulares o el quemar objetos. Algunos padres de familia de esta secundaria afirman que nunca fueron informados sobre el destino final de los objetos decomisados. Pues apenas, apenas me estoy informando, no sabía de esto. Por ello, pidieron a las autoridades del plantel modificar las sanciones. Tomar esas medidas en cuanto a la destrucción de los mismos artículos, sí fue un poco drástico. Pues no, o sea, sí es como que un extremo muy, o sea, yéndose al otro extremo, pero pues si en el reglamento dicen no traer celulares, pues sí se debería respetar. Pero ya al punto de llegar a quemarlos, pues no, no está bien. La secundaria José Santos recibirá una multa y sus directivos ya fueron reprendidos por haber iniciado el fuego sin el aval de las autoridades. ¿Qué valores podemos inculcarle a los niños en una institución en donde están viendo actos salvajes? O sea, de entrada que prendan fuego, pues bueno, ya se vio que fue la dirección de medio ambiente a ponerles una multa porque pues lo hicieron incluso sin consentimiento de protección civil. Es algo grave. A ver, ¿se les sale de las manos el tema del fuego? Al menos cinco teléfonos celulares, cosméticos y objetos puntiagudos fueron destruidos e incinerados en este plantel. Para imagen, Omar Hernández. Pues yo sí entiendo que es una medida verdaderamente muy controvertida, pero caray, pues algún día también entenderán los chavos porque, híjole, tú lo vives. Exactamente. Tú lo vives. Exactamente. Es una realidad que hay que sacar los celulares de las aulas. ¿Por qué? Porque es un distractor. Es más, como maestro de repente te avientas unos monólogos increíbles porque nadie te está haciendo caso, todo el mundo está en el Watt perdiendo el tiempo y es un factor de distracción. Es más, los alumnos te lo agradecen. Yo he tenido alumnos que me dicen gracias porque por dos horas no me tuve que estar preocupando por esta cosa. Sin embargo, aquí viene la interpretación de la ley. Las escuelas, por ejemplo, sobre todo primarias, secundarias, en el reglamento a los padres nos dicen están prohibidos los celulares. Si trae los celulares, se los vamos a recoger, los vamos a llevar a la dirección y si tienen que hacer una llamada, en la dirección lo hacen. Pero, pues aquí dijeron, ah, bueno, se van a destruir los celulares, pues no los quemas, ¿no? Al fin y al cabo son un tallo más de bien. A ver, esta comisión es la comisión de un delito. O sea, hay varias cosas, pero también yo creo que ya tiene que haber una determinación de verdad muy fuerte al respecto porque sí, tú lo estás diciendo. ¿Cuántas veces está toda la clase? Sí. Y además, ¿sabes qué? También hay algo que nos estaban diciendo las escuelas. A veces los celulares están suene y suene y suene y ¿quiénes son? Son los papás. A ver, si tu hijo está en la escuela o te esperas a que salga o ¿para qué le marcas? A veces mis alumnos me decían, no, es que mi mamá está muy asustada porque cree que me pueden secuestrar. Entonces, me llama a ver si soy de la escuela. Señora, si usted ya dejó a la universidad a su hija o a su hijo, pues si le dice que sale a las dos, hasta las dos háblen, ¿no? Pues sí. Un mensajito. No, nada más un mensajito. Pero bueno. Vamos con Marlis. Gracias, Bacos. Son 7 a 11 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México. Tenemos nuevamente pronóstico de lluvias para hoy viernes 25 de máxima, 15 de mínima. El pronóstico de lluvias se mantiene para el fin de semana para que tomen sus precauciones si tienen planes para el fin. 24 y 25 se mantienen la temperatura máxima y la mínima entre los 15 y los 16 grados. Vámonos ahora para Guadalajara. Para Guadalajara tenemos una temperatura máxima de 29, mínima de 18, cielo mayormente despejado para hoy viernes, pero para el fin de semana tenemos pronóstico de lluvias también para que lo tomen en cuenta y tomen sus debidas precauciones. La temperatura máxima se mantiene en los 29 grados y la mínima en los 18 grados. Vámonos ahora para Monterrey. En Monterrey tenemos una temperatura máxima de 33, mínima de 24, cielo mayormente despejado. Esta condición se mantiene para el sábado, pero para el domingo llegan las lluvias con probable tormenta eléctrica. La temperatura máxima se mantiene entre los 32 y los 29 grados y la mínima entre los 23 y los 24 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Nos enlazamos con nuestro compañero Atalo Mata. Él está en la estación del Metro Chilpancingo y nos tiene información importante para usted. Adelante, Atalo. Muy importante, Paco, porque desde el 17 de diciembre de 2023 no funcionaba completamente la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro, que es la línea café. Y yo estoy en la estación Chilpancingo, donde vemos que todo funciona correctamente, porque ya se dice que el tramo Pantitlán, ciudad deportiva de la línea 9, estuvo cerrado, te digo, desde diciembre pasado hasta el 10 de septiembre de 2024, es decir, ocho meses y 24 días sin el servicio. Pero afortunadamente ya el servicio de este tramo Pantitlán-Ciudad Deportiva de la línea 9 ya fue restablecido y ya está en marcha. Desde el 17 de diciembre, te digo, las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva al menos permanecían cerradas por esos trabajos de modernización y mantenimiento. Ya el tramo Pantitlán-Ciudad Deportiva, que estuvo cerrado, ya está en funcionamiento nuevamente. Y se ha anunciado la reapertura total ya de este tramo, agradeciendo también la colaboración de la Secretaría de Obras y Servicios, la coordinación con CEMOVI, con RTP, que apoyó también para movilizar a los pasajeros y el Metrobús también. Y bueno, se ha agradecido también la paciencia de los usuarios durante los meses de espera, que también tuvieron que estar muy pendientes de esta información. Muy buenos días. Oiga, ¿qué tal le ha funcionado la línea 9? ¿Cómo lo ven? No, ahorita ya está a todo dar. A todo dar ya. Con eso de los empujones y aventones y todo eso, ¿no? Pues sí. ¿Estuvo en rehabilitación algunas? Más temprano. Llego más temprano al trabajo. Ya no hay congestión en el... ¿Cómo se llama? En el... Lo que es... No, lo que es el tráfico. Porque también luego se atragaban los camiones y pues la verdad, así como que, pues ahorita ya está a todo dar. También, gente, son las 7.19. Ya ni se la creen, ¿no? De que llego. Yo dije, ay, Dios mío, no manches. Es tempranísimo para mí. O sea, está bien. Antes uno perdía tiempo en salir y agarrar el RTP. El RTP y todo eso, los empujones. Más que nada es eso. La gente se aventaba. No, no, no. Este, no respetaban. ¿Sí le hacía falta una rehabilitación a las vías? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ya desde el 50 y algo, ¿no? ¿Desde qué año empezó a funcionar el metro? 69. 69, imagínese. 60, 70, 80, 90. 2 mil. 40 años. O sea, ya, ya es... La verdad, sí, ya era justo y necesario. Y no nomás esta. Tienen que ser todas. Tienen que ser todas. Checar cables y todo lo que deben de checar. Porque, pues, la gente... Ese es medio de transporte muy importante. Oiga, ¿y le ha tocado en algún momento algún incidente o cortocircuito que sale humo o cosas? Sí, 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 cómo no. Sí, luego nos han bajado a medio camino del andén. Luego nos bajan a... No, o sea, está... Es importante que lo deben de checar. Todo eso, lo que trabajan aquí, en el metro. Pero ya quedó. Entonces, la línea 9 ya la sientes suavecita, suavecita. Espero que ya funcione como Dios manda, ¿no? Porque uno dice sí, pero, pues, quién sabe, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues, muchas gracias. Sí. Lo dejamos ir. Adelante. Muy buen día, muchas gracias. Pues, ahí está un testimonio, ¿no? Y muy válido, Paco. Qué bueno que la gente está sintiendo que verdaderamente estos trabajos de rehabilitación y modernización están funcionando y le están sirviendo, sobre todo, por la seguridad de la gente, que eso es lo más importante, y también, pues, llegar temprano a los trabajos. Pues, sí, la verdad es que sí. Vemos que el hombre está muy emocionado, lo cual nos da mucho gusto. Gracias, mi querido Atalón. Sí, contagió la felicidad, qué bueno, la alegría, mire, nada más. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen día. Y, bueno, ¿qué le cuento? Todo mal para el pobrecito de Alito, el hociconcito. El INA invalidó la reelección de Alito Moreno como presidente del PRI. Así lo decidió el Consejo General con siete votos a favor y cuatro en contra. Los consejeros argumentaron que las reformas a los estatutos del PRI son ilegítimas debido a que se realizaron antes de que concluyera el proceso electoral del 2024. Y es que estos cambios se hicieron en un periodo prohibido por el artículo 34 constitucional que impide hacer modificaciones a los partidos durante el proceso electoral. El PRI realizó los cambios el 7 de julio y todavía con el proceso electoral en marcha. En el dictamen del INE no se pronunció ni en favor ni en contra de las presuntas violaciones estatutuarias que los adversarios de Alito alegaron en las impugnaciones. Y no se podía quedar callado, se pronunció en redes sociales. En su cuenta de ex indicó que las modificaciones fueron aprobadas legítimamente por su Asamblea Nacional y subrayó que respetan la decisión del INE aunque no la comparten. Y también señaló que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en cuanto a la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que podría ser publicada el próximo 15 de septiembre en señal de que hay un país con auténtica democracia. Y es que ya son 21 los congresos estatales que han aprobado los cambios en la Constitución, avalados por la Cámara de Senadores y de Diputados. Esto fue lo que dijo. Sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los tres poderes, que esa es la democracia. Mientras tanto, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano informaron que no van a asistir a la sesión del Pleno del Senado de este viernes, donde se hará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial, luego de que fue avalada por la mayoría de los congresos de los estados. Así lo informaron los coordinadores parlamentarios del PAN, Guadalupe Murguía, del PRI, Manuel Añorbe, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Señalaron que no convalidarán con su asistencia a la reforma judicial del gobierno, que se aprobó mediante el chantaje, compra de votos y amenazas. Ahora nos vamos a Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro exige que se respete el triunfo de Pablo Lemus como gobernador y Verónica Delgadillo en el Ayuntamiento de Guadalajara, ambos de Movimiento Ciudadano, una decisión que dijo defenderá a toda costa a pesar de las presiones. Aquí la información. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que en Jalisco la gente ya expresó su voluntad y exigió respeto a la decisión que se tomó en las urnas el pasado 2 de junio. Lo que nosotros podemos decir con toda claridad es que en Jalisco la gente ya decidió, que la gente expresó su voluntad. El mandatario jalisiense se dijo confiado en las autoridades electorales para validar el proceso. Yo confío en que las autoridades electorales, las encargadas de validar esta elección actúen con responsabilidad y respeten la voluntad del pueblo de Jalisco. Es lamentable lo que está pasando, pero el mensaje es muy sencillo. Aquí vamos a defender la voluntad popular. Esa no se va a pisotear. Señaló que la decisión en Jalisco fue clara, por lo que no hay incertidumbre sobre la elección, ya que fueron más de 200 mil votos de diferencia en las urnas y aseguró que los tribunales actuarán conforme a la ley. La elección fue clara, son casi 200 mil votos de diferencia. No entiendo los argumentos, pero sí les podemos decir que ese intento o esa presión para tratar de robarse una elección y para tratar de pisotear la voluntad de los jaliscienses no van a salirse con la suya, que va a haber, por supuesto, el imperio de la ley. Y rodeada de simbolismos prehispánicos, la danza azteca se mantiene hasta nuestros días gracias al amor de los mexicanos que no quieren que muera esta tradición. Vean esta nota. Nuestros ancestros nos heredaron de la forma como agradecerle a la madre tierra, a la madre naturaleza, a los cuatro puntos cardinales, a los elementos, y nosotros lo agradecemos con nuestras danzas, con nuestras ceremonias. lo hacemos para no perder nuestras representaciones, como es Tezcatipoca, Tlaloc, todos ellos, a nuestros ancestros principalmente. Yo al momento de que estoy danzando me conecto con mis ancestros y a través de eso, pues mis pies es un rezo en movimiento lo que hacemos. Y son, la danza son movimientos de animales, como el águila, el venado, el conejo, la lagartija, eso significa para nosotros la danza, movimientos de animales. Le rezamos a la madre tierra, a nuestro padre el sol, al aire, al agua, para que no nos falte durante el año. Y también de igual manera, es una manera de agradecerle por toda la abundancia que nos manda durante el año. Todo paso que nosotros damos en la danza, tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, la danza del fuego que nosotros presentamos con el dios Bogueteo, agarramos el fuego, también de igual manera jugamos con él, pero para eso también igual tenemos que pedirle permiso a nuestro ancestro para que nos permita ofrendar y también igual para que de igual manera nos manden agua, nos siga dando fruto la madre tierra. Los movimientos los tenemos porque es una manera de manifestarnos como animales, ¿no? Por ejemplo, traemos las alas, traemos las pieles. Es una herencia ancestral que nos heredaron los olmecas, los aztecas, entonces es una manera de representarla. Ofrendar mis cantos, mis alabanzas, mis danzas al dios Bogueteo es un orgullo y soy 100% mexicano. Y miren, nos vamos hasta Guadalajara con nuestro compañero Israel Orozco que nos tiene información sobre un nuevo fraude inmobiliario. Querido Israel, ¿cómo estás? Adelante. Mi estimado Paco, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Así lo mencionas, un nuevo fraude inmobiliario. La dueña de esta red inmobiliaria ya fue detenida por la Fiscalía del Estado. Investigan, en este caso, cómo operaba esta señora. Lo que tenemos de manera preliminar es que hay tres víctimas que ya levantaron su denuncia correspondiente ante las autoridades y la forma en cómo operaba esta señora, Sara Emerita S., es que los invitaba a invertir en algunos terrenos, a invertir también en casas y les iba a dar un 10% de ganancia en muy poco tiempo. Sin embargo, al momento de que los inversionistas le exigían su ganancia, esta señora simplemente se excusaba de tener problemas económicos y no le regresaba nada. Incluso no contestaba las llamadas. Derivado de esto, pues ya las víctimas levantaron su denuncia. Esta inmobiliaria se hace llamar Walbur Capital. Está ubicada en la zona cerca de Providencia y también allá del municipio de Zapopan, donde las autoridades siguen investigando qué otros inmuebles pueden estar relacionados con esta mujer. Muy bien, querido Israel. Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes. Y qué bueno que se pueda alertar a la gente para que no caigan en las garras de ratas así. Sí, descaradamente, como lo dices, unas ratas. Gracias, Israel. Buenos días. Un abrazo. Buen día. Nos vamos ahora al Zócalo Capitalino y está nuestro compañero Jorge González. Por supuesto, todos los preparativos para la fiesta del domingo. Jorge, adelante. Hola, Paco. Y bueno, pues antes de llegar aquí a la zona centro, pues un fuerte aguacero que se registró en más o menos en la zona del viaducto. Ya para llegar a la zona centro fueron 20 minutos de intensa lluvia y pues el pavimento húmedo y bastante resbaloso. Ya finalmente bajó el agua y ya nos encontramos aquí en la avenida 20 de noviembre y 16 de septiembre. Aquí, bueno, pues puedes observar las vallas que impiden el paso a la gente y prácticamente a toda la gente. Solamente algunas personas que trabajan en los edificios de gobierno pueden pasar. Todos los accesos, 5 de mayo, también Madero, aquí en 20 de noviembre y José María Pino Suárez, pues no, no hay acceso. Pero podemos alcanzar a ver a lo lejos en la toma de mi compañero Elías Mateos cómo están pues ya haciendo todos los preparativos. Se ven ahí los andamios, los arneses, las personas que están pues trabajando en toda esta logística del templete, el sistema de sonido y todos los adornos que pues son de estas épocas. Por lo pronto pues continúa aquí la zona del Zócalo de la Ciudad de México totalmente resguardado, sobre todo para llegar a las inmediaciones del Zócalo capitalino que de por sí pues ya es peatonal. El reporte que tenemos, Paco, regresamos contigo. Gracias, te lo agradezco mucho, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Y mire, nos vamos con nuestro compañero Gerardo Burgoa, él ya está más que listo para desayunar y verá que nos tiene una sorpresa. Mi querido Gerardo, buenos días. Gracias, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días, saludo con mucho gusto de la ciudad de Monterrey. Ya estamos listos para celebrar las fiestas patria la noche del 15 de septiembre y lo mejor son los antojitos mexicanos. Pero tenemos una gran variedad de platillos que usted puede tener ahí en su mesa con sus invitados. Estamos en las carnicerías muy famosas aquí en Monterrey, ahora metropolitana, carnicería Ramos, que tiene una verdad, unos chicharrones que a ustedes les encanta. Pero vámonos, vámonos a mostrarte lo que tenemos para el día de hoy en Desayunando, porque ya estamos aquí al interior de la carnicería y tenemos una amplia variedad de platillos que queremos para que usted deguste con nosotros. Está nuestro compañero y amigo Marino. Marino, ¿qué alternativa tenemos para los amigos en la noche que tenga ahí con sus invitados? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Pues mira, aquí hay bastantes opciones. Tenemos lo que es la sopa ranchera, tenemos sopa con carne, chicharrón en salsa ranchera, tenemos picadillo, chicharrón en salsa verde, cochinita, tenemos el guacamole y pozole y no puede faltar nuestro tradicional chicharrón Ramos. Ese chicharrón que se conoce a nivel nacional e internacional y que en la Ciudad de México les encanta. Muchísimas gracias, Marino. Mi querido Paco e invitados, Mona, te extrañamos. ¿Qué quieres que degustemos? ¿El pozole rico o los chicharrones con su guacamole y su piquito de gallo? ¿Qué quieren ustedes? Primero, mi querido Gerardo, estás muy bien caracterizado, por supuesto, para la educación. ¡Qué elegance eso, arriba México! ¡Qué elegancia la de Regiolandia! Y te voy a decir una cosa, el chicharrón de la Ramos debería de ser patrimonio de la humanidad. Claro, como usted lo ordene, mi querido Paco, vamos a entrarle al chicharrón de la Ramos porque después de esto te tenemos una sorpresa. Este chicharrón delicioso, guacamole así, generoso, generoso y una gran pieza de chicharrón para que pueda mezclarse bien. Mira, doble, doble. Mira, pico de gallo sabroso. Para unos buenos becerritos. Y mira, ahí está. A su salud, mona, lo que te perdiste porque no te quiere venir para acá. Qué rico, ¿no te quedaste? Te voy a alcanzar. Ve nomás. Provechito que he sufrido, hombre. Ve nomás. Qué raro. De verdad, quizás, Paco, mucha gente aquí en el centro de la República Mexicana quizás nunca ha probado o no ha podido probar el chicharrón de la Ramos, pero de verdad que es algo suculento, muy característico y de verdad algo de exportación a nivel mundial, Gerardo. Que nos mande. No puede haber. El sabor, el cupido. Les vamos a mandar a ustedes unos cinco kilos solamente para mi querido Paco y unos ocho kilos para Talo. Pero tenemos una sorpresa. Buenos días. Buenos días. ¿Quieren chicharrones? Sí. Pues pásenle, lo vamos a invitar, pero hay que dar el grito de independencia. Así es que, por favor, esta es la sorpresa que tenemos preparada. Listo. Bravo. Maravilloso. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los chicharrones! ¡Viva! ¡Viva Paco Sea! ¡Viva! ¡Viva Mona Noguera! ¡Viva! ¡Viva el amigo Atalo! ¡Viva! Hasta la Talo le salió. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Paco! ¡Está muy aguado el viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Campeones! Oye, creo que te deberías de lanzar ya la política, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! Porque te vemos verdaderamente... ¡No, no, no! Sigue por el camino del viento. Porque la política después no como chicharrones. Oye, el otro día incluso, mi querido Gerardo, en uno de estos restaurantes muy fifís aquí de la Ciudad de México, uno de los platillos que tenían era un carpaccio de chicharrón de la Ramos, un aguachile de chicharrón de la Ramos. ¡Vale! Y nos quieren mucho allá en la Ciudad de México los chicharrones de la Ramos, la verdad. Oye, queremos a todos los regios porque es gente trabajadora, gente que se parte el alma todos los días y que han sido parte... ¿Ese ya es nuestra bolsita? Sí, no, sí, no. Este solamente es para Paco, con ocho kilos. ¡Eso! Oye, guarda las que acuerde que voy para allá pronto. Oye, habría que investigar, bueno, aquí en la Ciudad de México hay varios lugares que lo venden, ¿no? Y que ya incluso, por ejemplo, hay uno en la Colonia Roma que ya es muy famoso, que venden y va la gente y los fines de semana está... Pues lleva a Kike para que pruebe el chicharrón, por favor. Yo sí lo he probado. El pobre Kike no ha comido ni un chicharrón, le toca. Ni de la Ramos tampoco. Ni de la Ramos tampoco. Gerardo, gracias. Pásenelo barrido. Oye, extraordinario enlace. Muy buen enlace, te mandamos un abrazo. Chicharrones para allá. Gracias, Kike. Bravo. Chicharrones para la banda. Gerardo Bolúa desde Monterrey y toda la banda también de la independencia y de la Ramos también les mandamos un abrazo. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Gracias. 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 Buen fin de semana.